En la jornada del día de ayer en Noticiero 9 destacamos esta realidad que vivían vecinos de la intersección de Vedia y Moreno con un poste de luz que estaba a punto de caer porque realmente se encontraba sostenido por un cable. Finalmente los vecinos pudieron llevar adelante una solución, allí se encuentra nuestro móvil y establecemos el contacto con nuestro compañero Marco Mecina. Marco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes José, buenas tardes Joana y buenas tardes para todos los televidentes de Noticiero 9. Así es, como vos bien decís José, estamos parados en la esquina de Vedia y Moreno de la capital de la provincia del Chaco y en el día de ayer nos estábamos haciendo presentes producto de un poste que estaba causando mucho temor entre todos los vecinos y sobre todo también aquí en esta cuadra que es realmente muy pero muy transitada a toda orden y a toda hora del día teniendo en cuenta de que a pocos metros se encuentra una parada de colectivos que traslada pasajeros hacia el interior de la provincia del Chaco y también hay muchos colegios por aquí cerca en la zona, por lo cual pasan también muchos chicos. Bueno, este poste estaba completamente inclinado como lo vimos y lo reflejamos en el día de ayer en una nota que habíamos logrado también aquí en esta misma esquina y estaba sostenido únicamente por unos cables de electricidad lo cual generaba un peligro realmente tremendo no solamente para los transeúntes que pasaban a diario y constantemente por aquí por el riesgo de que le pueda llegar a caer en la cabeza sino también por el riesgo de que pueda caer encima de un kiosco que se encuentra aquí a escasos metros de donde estamos en estos momentos apostados con el móvil de Noticiero 9 pero por suerte la respuesta y la magia de la televisión ha llegado porque pocas horas después de que hemos hecho esta nota les voy a mostrar algo el poste ya no está más lo han sacado y después de muchas notas que han presentado los vecinos finalmente se han hecho eco de esta noticia que ha hecho Noticiero 9 en el día de ayer y han quitado de cuajo este poste que estaba causando mucho temor y por supuesto también mucha alarma entre todos los vecinos así que después de tanto insistir por parte de los vecinos para que puedan remover este poste que había sido inclinado y había sido prácticamente caído a partir del pasado día jueves después de la tormenta aquí en la ciudad de Resistencia y después de muchas notas presentadas sin ningún tipo de respuesta llegaron las cámaras de Noticiero 9 y después de la nota pudieron retirarlo dicen los vecinos en la mañana del día de hoy Muy bien Marcos dialogaste con los vecinos y me imagino la tranquilidad que tienen por estas horas luego de, como bien decías, la insistencia y tuvieron que acudir a las cámaras de Noticiero 9 para poder tener finalmente una respuesta Sí, así es José en realidad nosotros pasamos por acá porque queda bastante cerca del canal vimos justamente el poste caído lo vimos durante varios días y dijimos bueno, algo tenemos que hacer con este poste porque realmente es un peligro para todos los vecinos así que decidimos hacer la nota intentamos dialogar en el día de ayer con algunos de los vecinos no había muchos porque estábamos en horario laboral muchos nos encontraban aquí pero sí nos habían dicho que habían presentado varias notas tanto al municipio como también a la empresa porque hay que recordar que es un poste o era un poste, mejor dicho de una empresa telefónica y este poste estaba realmente causando mucho peligro porque estaba totalmente tumbado sobre uno de los cables y solamente por eso apoyado también quiero mostrarles a ver si nuestro camarógrafo Daniel nos puede ayudar está batado a este cartel este cartel es el cartel de kiosco este alambre que yo estoy agarrando en estos momentos es el que un poco sostenía también el poste que estaba prácticamente caído sobre los cables de electricidad y si uno ve de costado este cartel voy a ayudar también con las imágenes y le voy a agradecer a nuestro compañero Daniel si ustedes ven el cartel el cartel también está inclinado porque obviamente es un cartel de chapa con lo cual no es muy resistente así que imagínense el peso claro que tuvo que hacer mucha fuerza este cartel para poder aguantar este poste de gran magnitud pero José no sé por cuánto tiempo iba a durar este poste así que afortunadamente gracias a las cámaras de Noticiero 9 han podido remover este poste quiero a ver si podemos acercarnos hasta el hombre del kiosco a ver si podemos molestarlo un poquito vamos a golpear las permiso, me voy a dejar el micrófono para golpear las palmas a ver, a ver, a ver si nos pueden seguir y comentarnos la situación ¿cómo le va? en vivo y en directo para Canal 9 bueno, ¿pudieron sacar el poste afortunadamente? afortunadamente sí gracias a Canal 9 bueno, se hizo eco al pedido bueno, ¿cuándo lo pudieron sacar al poste? esta mañana sacaron esta mañana, una hora temprana vinieron la gente de Cablevisión y lo sacaron al poste es decir que el poste era de una empresa, ¿no? de una empresa afortunadamente sí de una empresa ahora un poste que estaba causando realmente mucho temor porque encima estaba sobre prácticamente sobre el kiosco, ¿no? exactamente sobre el kiosco acá y sobre las viviendas también que alquilan acá al lado y no solo sobre las viviendas sino los transeúntes que continuamente pasan por acá a partir de la tormenta del jueves el poste había quedado así, ¿no? exactamente así es bueno, ahora la tranquilidad es que ya el poste no está más y que por suerte no va a causar más problemas exactamente sí por suerte sí es una zona muy transitada esta, ¿no? muy transitada, sí vamos a decir justamente acá a metro está una parada colectiva de mediana de mediana distancia y también pasan chicos de la escuela vamos a decir hay dos colegios en la otra cuadra que a esta hora son hora pico justamente que pasan los transeúntes vemos que le dobló también un poquito el cartel de Chapo porque estaba atado lo intentaron atar, ¿no? sí, justamente sí sí pero bueno, ahí está ahora quedará solamente enderezar el cartel sí, bueno es el trabajo nuestro no, por supuesto es lo de menos ante una tragedia que podía haber sido es menos la el menor la tragedia pero lo otro era más preocupante todavía muchas gracias es muy amable bien compañeros así pasaba la palabra de este quiosquero que tenía prácticamente sobre su cabeza el poste de esta empresa que bueno un poco más y se cae encima del kiosco y también de algún transeúnte bueno, ahí estamos con nuestro móvil en vivo y en directo junto a nuestro compañero Marco Messina describiendo esta realidad que se vivía en el último tiempo allí en la intersección de Vedia y Avenida Moreno aquí en la capital de la provincia del Chaco y afortunadamente gracias a las cámaras de Noticiero 9 y a la presencia de Canal 9 se pudo llevar adelante el retiro de este poste que realmente era un peligro para la sociedad y también para este comercio la solución precaria de poder llevar adelante de sostenerlo mediante el cartel del comercio pero la presencia del canal de Noticiero 9 y de justamente este lazo con la comunidad que establecemos y que invitamos a que cualquier situación que ustedes quieran difundir y por la cual podamos colaborar es el 3624-53-1444 la vía de comunicación allí restablecemos el contacto con Marco Messina en vivo y en directo Marco bueno, escuchábamos la palabra del quiosquero que más tenés para decir de esta situación bueno, nada José simplemente aportar que los vecinos ahora van a poder transitar bastante tranquilos por esta esquina teniendo en cuenta que hay mucho movimiento aquí por la parada de colectivos por algunos colegios y sobre todo también porque es una zona bastante excéntrica estamos en Vedia y Moreno de la capital chaqueña felicitaciones felicitaciones Marco y nos dicen ahora el marco de la gente en donde la gente lo necesita allí está Marco Messina y Marco te invito a recordar esto que dábamos a conocer anoche en Noticiero 9 Central y que finalmente terminó con esta buena noticia porque sabemos estos postes llevan más de 30 años allí están las imágenes que daba a conocer anoche en Noticiero 9 Central esa era la imagen de este poste que amenazaba con caerse no solamente sobre el kiosco sino poder generar cualquier accidente una zona muy céntrica allí se ve lo inclinado que está y Marco Messina que volvió a ser viral justamente parándose al lado en posición inclinada siguiendo la caída del poste el riesgo que representaba para cualquier motociclista para cualquier automovilista para cualquier transeúnte que pasara por el lugar Vedia y Moreno allí están las imágenes de esto realizado ayer por nuestro equipo de producción el cartel sosteniendo un poste tremendo realmente el riesgo que representaba y terminamos así entonces con este móvil con Marco Messina que ha sido el protagonista de esta muy buena noticia para los vecinos de Vedia y Moreno y Moreno y Moreno y Moreno y Moreno